Atención a esta noticia que habla del documento firmado por Begoña Gómez que demostraría que pudo cometer otro delito de intrusismo profesional. La nueva denuncia que se acumula contra Begoña Gómez, en este caso por intrusismo profesional, viene acompañada de pruebas irrefutables. Así lo defiende su máximo promotor, en origen el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, que ya el pasado mes de junio remitió a los superiores el pliego de prescripciones técnicas de la licitación del polémico software de la Universidad Complutense de Madrid, destinado a medir el grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tal y como se puede comprobar en el documento, la afirmante es la mujer del presidente del Gobierno, a pesar de carecer de titulación requerida para ello. De ahí que, tras la pasividad del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática y del Consejo de Madrid, que es el que a priori tendría que protestar para ejercer acciones legales, Manos Limpias ya asumió como propia la denuncia. Pues en definitiva, aquí también hay que decir que el señor Javier Pérez Roldán, en la querella que ponen por el tema del software, también va incluido lo de intrusismo laboral. Señor Cebolla, estamos hablando de que esta señora firma unos pliegos de condiciones, cosa que tenía prohibida según el informe de transparencia de la computense, o sea, ya está cometiendo un delito, no podía firmar ningún acto administrativo, pero además firma unos pliegos de condiciones sin tener titulación para firmar ese pliego de condiciones. Es el tipo de intrusismo claro y manifiesto, pero es uno más. Sí, es como un médico falso. Claro, es como uno que no es abogado firma una demanda. O un policía falso. O un policía te firma una multa cuando no lo es. Pues igual que una etiqueta de Daniel Mono, como tú bien dices. Pues todo igual. Esto no tiene validez ninguna, pero tiene consecuencias penales. Claro. Que es lo que viene a decir este ingeniero que además Manos Limpias, que todo recae sobre la sociedad civil que es la que está impulsando este tipo de procedimientos. Entonces, uno más, además pone manifiesto la impunidad en la que se siente este tipo de figuras, porque evidentemente, como se creen intocables, pues se permiten el lujo de firmar este tipo de documentos como si tuviera algún tipo de validez, pero tiene trascendencia legal y penal. Y que presuntamente incurre en una usurpación de funciones, porque no tiene la habilitación profesional, no es ingeniería colegiada y no tiene la habilitación para firmar ningún pliego de condiciones. Bueno, honestamente, ni siquiera para opinar, porque ya no es técnica. En materia tecnológica, que sepamos, de luego, en su currículum, eso no ha aparecido. No lo sé si lo tendrá o no, pero a la vista parece ser que no. Y desde luego, por eso, el colegio de ingenieros ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y asociaciones. Es que es obvio, es como si un abogado, un periodista, un médico firmara algo que no sabes ni siquiera lo que estás firmando, porque no tiene la cualificación y desde luego ni siquiera tiene ni la competencia ni la habilitación profesional. Por lo tanto, eso entiendo que también se ha abierto otro capítulo nuevo en el caso Begoña Gómez y vamos a ver hasta dónde llega. No, el caso de los periodistas es diferente, porque todo el mundo firma aquí, ¿sabes? Te sirve la emoción, ahí tienes toda la razón. Pero bueno, yo creo que el fondo de la cuestión es esto que comentabas. Es decir, llega un momento en que tienes tanto poder que llamas por teléfono al rector y viene el rector, que pides un favor y se te hace, que llamas a unas empresas para que patrocinen y patrocinan. ¿Por qué? Pues porque el poder está ahí, está en Moncloa. Cuando se tiene ese poder tan bárbaro, que existe de verdad, pues al final se piensa que se puede hacer todo. Y claro, pues efectivamente no se puede hacer todo ni se debe hacer todo. Y sobre todo además, si en ocasiones se están asumiendo funciones que son realmente usurpación, porque estás diciendo que eres lo que en realidad no eres. Aquí desde el primer momento ya el tema de la cátedra, bueno, dice, no, es que esto es una cosa normal. Vale, será una cosa normal en la universidad, porque dice que es una cátedra, pero que no es una cátedra, ¿no? Pues no le llame usted cátedra, llámele de otra manera, llámele lo que quiera, pero no le llame cátedra, porque una cátedra y un catedrático es otra cosa. Y si ella es quien está al frente de la cátedra, la gente va a pensar que es una catedrática. Y no es verdad. Por lo tanto, todo eso habría que pensarlo, porque al final se hacen cosas que desde luego le perjudican enormemente. Y que hubiera sido más estético que ella, como cualquier ciudadano, hubiera presentado vía proceso administrativo una solicitud de admisión de un proyecto de cátedra de transformación social competitiva, te lo admiten o no, pero hubiera sido más estético, pero es que ni eso. Oye, rector, ven a mi casa, a la Moncloa, que me voy a ir a ser presidente, y vamos a hablar de una cátedra. Y va el rector a la Moncloa y cómo le va a decir el rector que no al presidente del gobierno. Se lo puede decir, que claro que se lo puede decir, pero en fin, es un tema, de esto es como complicado. Claro, el rector va allí, se lo piden, no sabemos si se lo pidió por favor o de esta manera que lo están haciendo ahora con el juez peinado, que es más bien de presión, etc. Pero se lo pediría por favor. Y efectivamente, bueno, pues el presidente del gobierno te pide algo para su mujer, pues al final se terminan haciendo las cosas. Y estoy de acuerdo con el señor Cebolla, en que todo al final tiene una consecuencia y una responsabilidad. De hecho, fuentes cercanas, que también lo hemos comentado aquí, cercanas al rector, nos comentaron que claro, él no quería sembrar ningún conflicto con el presidente del gobierno porque su mujer la había citado a Moncloa y le había pedido la creación de la Catedral Extraordinaria. Y él mismo, en círculos cercanos con los que hemos hablado, nos dicen es que no quería ningún conflicto con la mujer del presidente. Y bueno, pues se ve abocado ya a tener que decir, bueno, pues vamos a la cátedra. Y es cuando se pone en contacto con el ex vizorretor en ese momento, que es Doadrio, que es el que firma las actas de la creación de esta Catedral Extraordinaria, donde ni siquiera en ese momento está el codirector, que es un catedrático. En ese momento se añade, posteriormente, meses después, que es José Manuel Ruano. Y bueno, pues esto va pasando de aquella manera. Pero las actas están firmadas, que es lo que estabas diciendo. Ahí están estampadas las firmas de cargos importantes de la Complutense y también está ahí el servicio de intervención, están los técnicos. Es decir, que bueno, que ahí yo creo que como entidad tiene un papel muy complicado también en este caso, porque queda en entredicho la imagen de una universidad como la Complutense, ¿no? ¿Cómo se han cocido las cosas internamente, no?